Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 10 Akbal y este es un abuelito. Es el día de la polaridad y de la bendición. Su animal, la guacamaya. En este día te invito a ver tanto el inicio, cuando sale el sol, o el final, cuando el sol se oculta. Para que en esta zona encontremos los mensajes. Utilicemos el poder que tenemos de Ish de estos 13 días para que estos mensajes sean para florecer nuestra parte femenina. Para encontrar esa conexión con la tierra y con la naturaleza. Recuerden que es como ir a esta parte oscura a sacar esa luz que todos tenemos dentro.